En esta ocasión hemos sido convocados para participar en uno de tantos actos que ha ido programando con esfuerzo y con dedicación la comisión del año jubilar vicentino. En concreto nos referimos al estreno del himno oficial del sexto centenario, compuesto por Bernardo Adán Ferrero, con letra de Amparo Cabrera Sanfélix, que será cantado por los coros de Acema y de Orfeos. Destacamos del compositor de este himno, don Bernardo Adán, que está aquí presente entre nosotros, compositor, pianista y director de orquesta y académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Nace en Alchemesí, cursa sus estudios en los conservatorios de Valencia, Madrid, Roma, París y Siena. En su trayectoria profesional ha obtenido diversos premios y distinciones nacionales e internacionales. El excelentísimo Ayuntamiento de Valencia lo nombra hijo adoptivo de la ciudad y como director ha estado al frente de orquestas sinfónicas europeas, americanas y asiáticas, así como producción ha compuesto diferentes programas en auditorios europeos y americanos principalmente. Gracias, Bernardo, por tu colaboración. La compositora de la letra del himno oficial de San Vicent Ferrer es Amparo Cabrera, una escuda en lénoma, poeta y escritora en fortes arres valencianes, que la han fet alzar múltiples guardons dins y fuera de la comunidad valenciana, y tanto en valencià como en castellà. De estos premios destaquen en poesía les dos flores naturals en el xos floraz de Valencia y el cim de Bernat y Valdomí, de los concursos de llibres de falla de los rap penal, en narrativa de diversos guardons en novela y narrativa curta. Bertain, a la chunta de Gober de la asociación de escritos en Llegua Valenciana y a la chunta de Gober de los rap penal. Y si San Vicente Ferrer ha sido el gran santo de los milagros, la comisión del año jubilar vicentino casi ha sido testigo de otro gran milagro, y es la presencia de este doble coro que gracias a la intercesión de San Vicente se hace presente entre nosotros. Coro Orfeos, perteneciente a la Sociedad Musical, la Artística de Puñol. Los Feos, que es algo que se lleva con orgullo en Puñol. Se funda en el año 2014 con una actividad alternativa a todas las que tiene la sociedad y fomentando la armonía y familiaridad de esta entidad. Su director fundador ha sido don Manuel Carrascosa, músico de la sociedad. Han actuado en diferentes lugares de Puñol y otras poblaciones. Y desde octubre del 2018, su director, don José Ramón Peinano. El coro AACEMA, coro perteneciente a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Marni de Valencia, fundado en el año 2005. Es un coro que busca llevar la música a todos los rincones de la ciudad de Valencia, intentando que la gente disfrute del maravilloso mundo porano. Han actuado en diferentes lugares, Madrid, Barcelona, Mallorca, Victoria, Murcia, Alicante, Castellón y Portugal. Miembros de la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Desde su creación, su finalidad es hacer crecer más la familia, amar y intentar hacer feliz al público que lo escuche. En diciembre del 2018, recibieron el premio del Equipo Profesional Multidisciplinar Vocal Center Galardón Nacional Adalí de la Música. Y en este año han estrenado, junto a la cantante valenciana Aisa Bordás, el himno Valenciás Bingao, dedicado a la Virgen de los Desamparados. Desde su fundación, sus directores, don José Ramón Peinano. Acompaña también al órgano, Pablo, el organista de la Catedral. Y también hay que agradecer a don Aquilino, el precepto de Música Sacra, todo lo que ha hecho posible para que hoy podamos escuchar este himno oficial del sexto centenario de San Vicente Ferrer. Escuchamos con atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!